Música 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 de la tierra a los hombres y a morir. Tú eres el condeno, bendigas el pecado, de la vida de nosotros, hijos de nosotros. Coración y vida del cielo, de la tierra a los hombres y a morir. Solo es algo, solo es gratisimo, con el estímulo, solo es gratisimo, solo es gratisimo, solo es gratisimo, y a morir. 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 Vuelve para dejar Cuentes nosotras, cuentes nosotras Cuentes nosotras, y no la matras Cuentes nosotras, y no la existencia Cuentes nosotras, y no la matras ¡Gracias! 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 ¡Ven, quédate en nosotros, ven, quédate en nosotros! Por Dios, tu bendita es el pecado ¡Ven, quédate en nosotros! ¡Ven, quédate en nosotros! Yo soy el hombre de vida En el medio de llámen 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo